Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje Interrumpimos, cambiar el color de piel, vomitar etoplasma y muchas cosas más Aunque la final Coraje busca en su PC que resuelve toda esa mierda Yo creo que cuando le pregunta cómo resolver la pobreza mundial y te da la respuesta Este le da las instrucciones para exorcizar al demonio y así termina saliendo de Muriel Pero luego posee a Gustav y Muriel se encarga de la situación dándole un rodillazo en la cabeza Luego tenemos al espeluznante Fred Que este no es tan paranormal pero sí me causa bastante mala vibra a escalofríos Ya que en este fragmento conocemos a este tipo llamado Fred Con una sonrisa muy inquietante que resultó ser un loco de mente que se escapó al parecer del manicomio Y está obsesionado con el pelo Ya que desde pequeño había rapado a su mascota Después empezó a rapar a más gente Y bueno terminó en el loquero o en la cárcel no sé de dónde carajos Pero bueno este se había fugado de allí E intenta hacerle lo mismo a Coraje Bueno no intenta lo hace Y al final Coraje logra arreglárselas y terminan llamando nuevamente al manicomio para que se lo lleven Solo vean esa sonrisa Imaginenme a mí a los 7 u 8 años viendo esa vaina La maldición del rey Ramsés La maldición de Ramsés Unos ladrones se robaron la tabla del museo Pero son perseguidos por la policía así que terminan escondiéndolas cerca de la casa de Coraje Y al rato son visitados al parecer por el espíritu de Ramsés que les tira su maldición Por la mañana Coraje se encuentra con la tabla así que se la lleva a la casa Y luego Justo pues se entera de que la tabla es muy valiosa así que quiere una recompensa por esta Y se puede ver en la tabla que hay 3 jeroglíficos o 3 dibujitos que representan las 3 maldiciones Un alquero luego se presenta a la casa para intentar recuperarla Pero ya saben que el Justo no da nada si no gana plata Coraje intenta advertirle que puede pasar algo malo que mejor se la den Ya por la noche podemos ver al Ramsés que es esta cosa que ahorita que la veo no da tanto miedo Bueno si da miedo pero de niño me daba aún más miedo porque el dibujo era 2D Y esta cosa es en CGI o en 3D no entonaba con nada Este bicho se presentaba pidiendo su tabla y si no se la devolvían empezaba a llegar una de las maldiciones La primera era un diluvio o bueno se inundaba toda la casa La segunda maldición era un tocadiscos que sonaba fuertísimo y no los dejaba descansar Y la tercera era un enjambre de langostas que acababan con todo a su paso A la final el Justo como no la quiso devolver terminó siendo absorbido por esta y quedó como un dibujo más en la tabla La reina del charco negro En ese después de una tormenta Coraje se da cuenta que en un charco se refleja una mujer Y esta comienza a aparecer en cualquier cosa líquida Tratando de seducir al Justo para que entre en el agua Aunque al final la mujer esta extraña termina raptándolo y llevándolo a sus dominios Y después nos damos cuenta de que era una especie de sirena Ya saben que se veía muy bonita y eso Pero después cambia su verdadera forma Y lo que quería era comerse a Justo Pero como siempre Coraje llega al rescate Todos quieren dirigir El director zombie Este personaje que resultó ser un zombie Y yo no sé que carajos tiene Muriel Y justo en la vista que no ve que es un zombie Resulta que se los engaña con que es un director muy famoso Y quiere dirigir una película utilizándolos a ellos como actores Y bueno eso se la tragan completa Pero realmente este era un criminal que ya había muerto Y lo único que quería era traer de vuelta a su compañero de andanzas Para luego comerse a Muriel Pero nuevamente gracias a Coraje que termina reescribiendo el guion Los dos terminan devolviéndose a la tumba El árbol mágico Una semilla que ahí florece en el patio de Coraje Y de este crece rápidamente un árbol que concede los deseos Todo lo que se imaginen o pidan lo concede Y eso no tiene nada de raro verdad Un árbol que conceda deseos y eso Pero recuerdo que cuando era pequeño De repente al árbol se le salieron ojos Y esta boca en la yapson Que la verdad si me traumó Me ha resultado bastante perturbador A pesar de que el capítulo no tuviera nada que ver con el terror Ni nada parecido El siguiente creo que es uno de los capítulos No tanto de miedo Pero si más raros y bizarros De todo Coraje el perro cobarde Ya que ocurren bastantes cosas random Y si a pesar de que en la serie ocurren este tipo de cosas Casi todo el tiempo Creo que este episodio si se pasa de berenjena Yo no creo en los finales felices ¡Gracias! ¡Gracias!